En este momento nos enlazamos con mi querido Marco Silva, quien nos va a hablar sobre la gira de Claudia Sheinbaum por Quintana Roo. Querido Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de saludarte, Paco. Muy buenos días. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aprovecha, como puedes ver en las imágenes, una de las obras emblemáticas del presidente para poderse trasladar de Quintana Roo a Yucatán, Paco. Ella está haciendo un traslado que de Cancún a Ticinín será alrededor de dos horas más o menos, que están por cumplirse, por cierto, para tener una agenda en Yucatán que va a ser muy interesante, Paco, saber qué es lo que va a plantear en este estado que se ha compartido, el gobierno se ha compartido entre Acción Nacional y el PRI durante las últimas cuatro gubernaturas. Imagínate que estamos hablando casi de 18 años. Entonces será muy interesante saber qué le dice a la gente que en este estado, al menos, pues parece que todo es prosperidad y la inseguridad es casi una anécdota. Así que ella viaja justo en el Tren Maya, tiene la 124, está en el carro 3, son cuatro carros los que completan el convoy de este tren. Hace un rato fue a la cabina a saludar al maquinista y pues estamos a punto de llegar a Ticinín, que es la mitad de la ruta entre Cancún y Mérida para atender el primero de tres eventos, cuatro, mejor dicho, después estará en México, estará en Puerto Progreso y también en Humán. Así que ella está dedicando estos días para peinar la península, ayer estuvo en Quintana Roo, mañana estará en Campeche y estamos arrancando la gira, Paco. Pues interesante, sin duda, Miqueo Marco. Sí, la verdad es que sí, porque insisto, yo no sé exactamente, me llama mucho a mí la atención saber qué le puede decir al electorado de Yucatán en un estado donde aparentemente en términos generales y de manera sostenida los temas pendientes del resto del país están medianamente resueltos, si no es que resueltos, Paco. Pues vamos a estar, por supuesto, muy pendientes, Miqueo Marco. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Otro de vuelta, Paco. Muy buenos días para todos. Gracias.